Y ahora incluso podemos intentar mirarlo Buenas tardes, soy Traxium y Seth, bienvenidos al último, 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 último capítulo del MP Intrusos en Asia con mis queridísimos compañeros de aventuras Xavi Oye, y lo de Antara Dune, ejecutores, ¿dónde ha quedado? Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno El altísimo Arce Altísimo porque soy alto de los pireneos Ahí está, ahí está Sí, porque eres más bajo que un tapón El manchego Parra, que hay que hacer una breve mención a su cospedal, es waifu ¿Qué opina? ¿Qué tienes que decir de esto, Carlos? Que la idea es que tengo que machacar rebeldes Estamos en una guerra bastante tensa, ¿no? No, el sur contra el norte No te lo perdonaré, Parra No te lo perdonaré ¿Qué? ¿Qué? Que, tío, que, a ver, que era simplemente, pues, un este neumático que... Oh, shit Oh, shit Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Tío, pero si tenéis un montón de... Ay, Dios Sí, estoy aquí Eso es obviable Digo, eh Uy, no te metas con la fe de Trax, eh Sucio arcista Joder, yo me estoy... ¿Ahora me quieres, Xavi? ¡Hombre! Después de haberle tirado en la guerra, no haberle ayuda contra... ¿Te hablabas de que lo quieres, tío? ¿Qué dices? Ay, ay, qué falso A ver, que conozco que mi guerra, mi guerra está subordinada a la de Xavi Entonces, toda pérdida de material que se le inflina a Xavi, pues, eso, lo reemplazará a mí Madre mía Digo, porque lo tengáis en cuenta, que Europa no se responsabiliza de... Ah, es gracioso porque le está entrando Persia por Xavi también Sí Sois unos cabrones todos Yo, el sur, la tengo financiada por rebeldes Si me atacas es lo más, tío Qué cabrones soy Pero puedes financiar mientras estás en guerra Sí Pues, financio antes No, y apoyar rebeldes también Vamos, que te iba financiando hace ya tiempo Sí, sí, sí No, este capítulo nada más De hecho, Trax lo puede ver en el chat, si veas a chat, sale Qué malvados, este Mira, mira, duele la conversación Parra, igual no le estoy financiando rebeldes a Xavi en medio país XDDD Y le digo, qué cabrón, jaja Y dice, por las risas Y dice, no voy a entrar en la guerra más Pero los rebeldes los van a gozar Y yo, va, va, jaja Y le he quedado la guerra más Ya está Vamos, coño, pelead Cabrones Hay que aguantar, Arce Va a explotar el país a este paso Hay que aguantar Hostia, venga Venga, venga, venga Un empujón Va, va, va Saca a Mercenal 20k de Japón Que vaya tela, que lentos Va, va, va Sí, sí, sí Sí Va a tomar por culo, Arcistas Pero, ¿qué dices? Estoy ganando, cabrón Mira, 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 mira Mira, payaso Pero si has perdido el doble de tropas Da igual, he ganado ¿Alguien ha grabado eso? ¿Alguien ha grabado eso? No, no, porque no he hablado yo Entonces, ¿qué dices? ¿Qué dices, Xavi? Si te he ganado yo, pero ¿qué dices? Sí, por favor He ganado He ganado Mira cómo están huyendo Mira cómo están huyendo Uy, zorras Ay, por favor, qué mentirosito Sí, sí Bueno, pues vamos a mandar Exploradores Internacionales A las costas chavistas El ejército El ejército arcista Cautivo y desarmado Queda relevado Oye, Xavi, es un poco fachada Sí Hola, tío Qué caro Hostia, qué gratuito Un poco Porque está ahí Persia Intenta Y no, Gai No, no, si van varios por el camino Bueno, eso Que yo abogo Por luchar en territorio De Xavi Sí, sí O sea, yo estoy haciendo Mi camino hasta allí No quiero Que ningún europeo Sufra Las consecuencias de esta guerra Quiero decir Estáis de acuerdo, ¿no? Vale Venga, venga Vamos a remontar Bien, bien, bien Tú que vas a remontar Puede haber una noticia muy buena En el chat ¿Me beneficio o me perjudica? Te beneficia, tío Si lo has hecho tú Ah, sí Ah, la paz con... No, me atacan No, vamos Acaba asedio Vamos Por favor Sí, sí, acaba Vamos Vamos Por el amor de Dios Buah, no tengo ni el muro roto Toma Dios No, vaya violación, tío No, no es el pozo Jodo No estoy viendo nada Vaya violación Vaya violación No Enviame Ha estado gracioso Tú, su normal Enviame mejora de relaciones Y aún así Qué suerte has tenido Aún tres de cinco De probabilidades Y sin el muro roto, tío Va, Xavi Sabes que ni de coña ¿No? ¿El qué? Tú vai Que sí, joder Denle un poco de fe ¿Y esa petada de que casque Me han hecho los manchegos, tío? Ha vuelto a ser derrotado el ejército Arcista y va a por otra derrota Tío, pero es que en la mancha está todo broken Yo no puedo hacer nada Ah, bueno, eso ya no lo sé Sí, está muy broken, ya te aviso ¡Ya está! Batalla de Damin El ejército Arcista se tira Y ahora sí que está perdiendo de mucho Además, si te soy sincero No me había dado cuenta ni que había batalla Nada, tú deja que los rebeldes hagan su trabajo Y ya está Sí, porque ahora está atacando territorios De Arce, es gracioso Oye, Parra, no me gusta esto de que me estés asediando Que sepas que te lo voy a descontar del sueldo Del sueldo quité Bueno, Parra, ¿qué vas a querer de Europa? ¿Las Filipinas? Destruirla Ah, bueno No me, no me, no me No me, no me No me convence ese plan Parra, que sepas que no estoy de acuerdo con tu política internacional He tenido mala suerte Tío, o sea, esa provincia abrí el camino hasta la India Había sido todo muy distinto Demasiado fuertes No, bueno, no sé Oh, 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 espera, espera, espera Que a lo mejor sí, a lo mejor sí No, no, no ¿Sí o no? ¿Sí o no? No debería Buenos generales Uf, no, no, no Rusia, ha formado Rusia No, Goro, la ha formado, LOL No, tío No, no, no lo ha formado Rusia Bueno, veamos que me ofrece Europa Ah, creo que es aceptable Ay, de verdad Pensaba que aceptaría, tío Bueno, no estamos perdidos Yo solo le digo a mis aliados Sabes que es lo lojón ¿Qué? Nada, nada Tú no mires Le están destrozando al ejército mercenario Perdona, pero estoy ganando No, eso es lo peor de todo Le están matando a los rebeldes Es verdad O sea, te tengo que matar tus putos rebeldes Ey, mi primer estado colonial ¿Cómo lo llamo? Nueva Tarnusia No Nuevo Empirio Bueno Al menos ha sido bastante cascado Aquí el ejército Europeo de México, mira Sí que tienes Pero tiene poco Aún así Ay Mirad, cuatro provincias así ¿El qué? Como voy a tener cuatro provincias Si pides cinco Bueno, Xavi, exijo que me pagues algo Por haberte limpiado rebeldes Llevas razón Cabrón Tío, lo que no puede ser es que Xavi, aguanta ¿Qué? Yo aguanto Dices la eléctrica Voy a ver mi primer estado colonial Te vas a estrellar Te vas a estrellar Arce, ya te ha pasado Y porque se ha quedado europeo México Bueno, un saludo para mis A ver, estoy teniendo cuenta que el otro ejército lo tienes en Gulbarg acá Joder A tomar por saco, yo creo que Ah, pobre Arce, no veo lo que se le viene Como no se ha resfriado Dios, pero que tienes 70k, Xavi, en mis provincias 70 Nah, tío, la intervención de Parra ha sido desequilibrante Ya, bastante Yo estaba en mis territorios, eh O sea, te juro que yo no iba a entrar De hecho, eso no es A ver, si quieres Ha entrado él por la risa Que dice, bueno Has atacado a tu cabrón Si quieres ir, tío No, no Xavi, me ha atacado Es que yo he sufrido la agresión de dos potencias ¿Qué dos potencias? ¿Qué dos potencias? A ver, parra De hecho, a Xavi tampoco le he ido a dar A ver, a ver, a ver Vuestros países que van a ser potencias Pero ya me entendéis De hecho, le estoy solo atacando a Trax No le voy a atacar a Xavi Tengo una idea No, claro, porque a mí ya me has destrozado, cabrón Nah, no va a dar tiempo, ¿no? Pero si sale bien Esos bajos declaran de independencia ¿De Inglaterra? De Independencia ¿Qué? Se han utilizado Inglaterra Pues vaya Gran Britán y todo ¿Qué tal el desgaste, Carlos? No me va mal Como tengo tantos mercenarios Y tengo bastante dinero Eh, me acaban de petar tus rebeldes, Xavi Y las tropas ¿Qué rebeldes? ¿Dónde están? ¿Qué rebeldes? Vale, tienes rebeldes en el sur ¿En serio? Pero si son 10k solo Pues me han petado, tío Qué puto manco, tío Tío, yo qué sé No sabía que había rebeldes ¿Cuál es tu capital, Trax? ¿Eh? A ver ¿Cuál es tu capital? No tengo Soy un estado federal Cantón Vale, voy para allá Ups Han descubierto Bueno, las tropas chavistas Ya están totalmente desmoralizadas Sí, sí Por eso te estoy Incluso con 15.000 hombres menos Conseguimos derrotarlos Yo de momento no estoy viendo una derrota ¿Seguro? Sí Hay guerra, ¿eh? En el bordeón De hecho Estás perdiendo ya bastante Bueno, es posible que esos dos penalizadores No hayan sido muy positivos Se vuelve a salir corriendo Según el ledger Tiene más tropas Xavi Claro, Xavi tiene 40k Solas y tiene casi más que yo Vale ¿Qué? ¿Quieres paz? ¿O no? Sí, a ver Yo en cuanto me des lo que te pido No, te doy paz blanca si quieres ¿Cómo que paz blanca? ¿Cómo que paz blanca? Si vamos a ganar, Xavi Bueno Yo le ofrezco paz blanca Yo no quiero paz blanca ¿Y qué quieres? ¿Paz negra? A mí, Traxion que le den por culo Paz blanca, te la ofrezco Xavi, Xavi, Xavi ¿Qué quieres? A ver, ¿cómo vas a acabar la guerra En una paz blanca, Xavi? Una vez que estás ganando a Arce Yo te la mando Pero por favor ¿Qué significa? ¡Oh! Ha rechazado nuestra generosa paz Muy bien Pues nada ¡Muy bien! ¡Nuestra generosa paz! Vale, vale A ver, pues Te voy a empezar a contra... Tú mismo Yo mismo A ver Bueno, a ver Será un diplomático el que te... Yo tengo 43k Vale, vale Y tengo dinero aún Vale, Xavi A ver, ¿qué te parece? Al final ha conseguido Taiwán, tío No, no Xavi, aguanta, joder Que no te voy a ceder la mitad de mi país Un normal Pero que la mitad Si son solo nueve provincias Xavi, ¿no ves lo que está llegando De más allá de los mares? Eh... No Que vienen los pesos pesados ¡Guay! La madre mía Suerte que... La ayuda ya está en camino Traction ya ha desembarcado Todo su gran ejército Dios mío Buah, pues tenía 30k Y se los he matado Anda, anda Libérame Libérame Samlapur Anda Que... No, no, no Xavi, te estás rindiendo No, no Que me liberes Samlapur Me refiero Que tú le mates los rebeldes Es un normal Ah Y era turito Es cariñoso Que es cariñoso No os pongáis nerviosos Y justo he ido a desembarcar Antes en la provincia Que tenía rebeldes Xavi, puedes aguantar el frente, ¿no? Pero si no puedo limpiarte los rebeldes Y los del sur ¿No los puedes ganar? ¿Cuánto me pago? ¿Una patada en el culo? Una patada en el culo Hostia, no estoy controlando ahora el tiempo Muy bien, Xavi Eres el mejor Un poco chavista, ¿no? Sí ¿Alguien me puede decir Cómo he conquistado Una provincia De Xavi Algún vasero tuyo No tengo vasero Ah, oirad Oirad Pero no, no han pasado Algún país que te haya cedido Bueno, conclusión de este MP Ir aliado con Arce Mala cosa Es que, claro Me rompes alianzo A ver Arce Me la rompiste En primer lugar Y en segundo lugar Espérate que lleguen Mis colonias de México Que te voy a quitar Traction Vidar puedes liberarla Porque ya no estoy En guerra con Persia Y el asedio Creo que lo puedes ganar Es que me la tiramos Mando barco Nada más que para ver Traction No me seas inútil, eh Xavi Que me da mucha pereza Ir hasta allí, tío Hostia puta, tío ¿Puedes echarme una mano? Sí, claro Pero espérate Que despega todas mis legiones Xavi tiene que pedir ayuda Porque no puede aguantar más Ya lo estoy leyendo Hostia Iba a perder dos baterías más Hostia, tío En uno contra uno me gana, tío Encima gana Hostia, mucha, tío Qué suerte Pero replegate un poco, tío Pero ¿cómo puede ser? Si tiene Pero, a ver, Xavi ¿Me vas a dar lo que te pido? ¿O quieres acabar llorando? No Aún tengo dinero Ah, vale, coño A lo mejor voy a por esto Xavi, aguanta Está la cosa complicada, eh Xavi, solo tienes una misión Y es aguantar Tío, no estás haciendo nada O sea No me vas a pitar No, tío No Te he pedido una cosa Y bueno, pues Me rindo, tío A ver Parra, ¿qué quieres? A ver Ey, ya estoy empezando a ganar dinero Hay dos provincias que colindan con las mías Donde Oirat Tanu y Altai Me rindo, me rindo, Arce A ver, ¿cuál es? Tanu y Altai Las que están arriba de Oirat Arriba de Oirat Ah, pero a ver ¿Cómo que te las de yo a ti? Uy, oyú De Xavi, ¿cuál me voy a quedar? Ataca, parra Ataca, parra Yo estoy hablando de Trax ¿Qué quieres de Trax? Nah, detrás ya le había pedido solo Taiwán Ah, vale, vale El norte de Taiwán No quiero nada de Trax Aunque creo que la puerta que te he mandado está bastante bien No me interesaba nada Nada más que son rebeldes Las provincias Bueno, pero al menos tienes una provincia con europeos viviendo allí A ver, pues Trax, te vamos a negociar Es que está chulo el color rojo, eh Está chulo el color rojo en Taiwán, eh No, me petan, tío, otra vez No Te petan 21k contra las hijas, tío A ver Funciones ocultas, Europa, apoyar rebelde 0,25, ostras esto Yo creo que es un buen momento para No, no, no Venga, Trax, yo A ti choca, cabrón Tío, mándame oferta, no, que tenemos que terminar ya 26% de rebeldes ¿Me oyes, Arce? Sí, 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 sí A ver, a ver Sí, sí, sí No, en serio lo digo Que sí, que sí, que te voy a joder, que espera un momento Que te voy a joder, que te voy a joder, espera un momento Eh, lo habéis oído Hostia, es que no te puedo pedir, no te puedo hacer vasallo No, me montan una asamblea colonial ya, tío, en serio Esto es de coña Madre mía, tu gran, tu gran nación, eh Puede ser a mi esperanza, eh Hostia, tío, cómo pueden reventar tanto las putas tropas de arte, tío, es flipar Ya chetadas, tío Llevará todo lleno de disciplina y moral No También, también es porque chiquita Hostia, te acabo de hundir la flota, parra Que te cunda Eh, pues no he hecho ni una vez Estaba solo expectando la situación ¿Sabéis las ideas nacionales que hicimos al principio? Sí No he desarrollado ninguna militar todavía Bueno, pero... Y tenía más 20 de disciplina y más 20 de moral, imaginaos Sí, podría ser dos Supongo que será también por ser chiquita y... Sí, es principalmente por ser chiquita Que te da más 1 de moral Más 5 Es... Ah, más 5% Ah, bueno Sí, está muy bien Bueno, hemos hecho un trabajo, ¿no? En Asia, yo creo Hemos creado un continente más feliz y todo eso Pero en serio, Arce, manda paces ya porque... Voy, voy A ver Es que no te puedo pedir muchas cosas, eh Pues pídeme lo que sea, tío Y a parra no le puedo dar eso porque como no lo había ocupado Va, tío Que... Bueno, pues te voy a tener que pedir... A ver, vamos a pensar Ah, ya tengo otro Arial Venga, Arce, tío Te estoy diciendo que tengo... ¡Farabe, vive! La lucha sigue ¿Has visto todo mi norte? Que está lleno de Arials Mira, ya tengo dos No, tres Tengo tres ¿Has visto una letra del Word? ¿El Arial? Sí Yo decía Arial Vaya mierda de parazo, tío ¿Me has pillado la capital? ¿Qué esperabas? Me has pillado la capital Sí, sí A ver, por fin Alto opiniones tiene que costar Vamos a ir cerrando por aquí la partida Creo que ha sido bastante divertida Aunque hemos tenido nuestras pausas Pero bueno Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido durante todo este tiempo Ya os habéis jugado con nosotros, ¿no? Dejar a ellos tres Y nada, si queréis decir algo más Paz blanca Muchas gracias a todos por ver la serie hasta aquí Que nos hemos disfrutado muchísimo jugando Sí Pues nos vemos en la próxima en... Tampoco hay más rollo en ningún momento De tres jugadores Bueno, nos hemos pasado... Es un poco hijo de P, pero bueno De putísima madre Porque nos hemos hecho una de risas En algunos capítulos Una de risas, tío Ha sido la mejor La DP que más me he reído Hoy lo estaba comentando con un compañero Que ve mis vídeos en el trabajo Que me le digo ¿Cuál es tu vídeo favorito? Y te dice El de Arce hablando inglés ¿Inglés? ¿Es que ese es? Ah, ese es lo mejor Son unos cuantos en verdad Porque luego hay trozos por ahí Sí, sí, sí Pero ese capítulo Ese capítulo Fue la basta Animamos a algún seguidor A hacer una recopilación Así Que van a tener tiempo Para grabar un audio No, si me animo lo hago yo Bueno, pero eso La próxima ¿Alguien quiere hacer el spoiler? No, gracias ¿Vale la pena hacer spoiler? No, no, no Que a lo mejor no sabemos ni qué Que parra haga el spoiler No, que lo haga No digas nada La gente Que eso lo espere Eh, es posible Que Maybe In future I don't know When We go to Play Other MP Maybe In other Juego Bueno In other Juego In other Play Y que parados le dé claves Es increíble Sí, bueno En fin Pues nada Vamos trabajando por aquí Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo Chao, chao Sí, sí, ya Sí Yeah